hola a todos y mers del mundo y bienvenidos un día más a mi canal como estáis como os encontráis bueno espero que estéis muy bien y ser bienvenidos a un nuevo capítulo del reto de pobre a viajera como veis tenemos aquí a green que está cuidando de su jardín citó mirar a ella están las plantas un poco pachuchas no sé qué les pasa porque no crecen pero bueno en fin la planta vaca tiene hambre y darle de comer corre esto está roto vamos a reemplazarlo por aquí tenemos salían que está comiendo un poco vale ha hecho esto pero ha cogido otra cosa de la nevera que estás comiendo cena de pavo perfecto el pequeño adam está aquí hay pero que hace el niño en el suelo por favor de día bueno qué más está durmiendo no sé quién se lo ha dejado en el suelo pero bueno en fin vale por aquí tenemos algunos cuadros de green que creo que me los voy a guardar para venderlos en selva dorada vale porque si recordáis en este capítulo nos vamos a ir de viaje así que nada a ver si terminan y si se despierta el niño y liam tú cómo vas del trabajo trabajo dentro de cuatro días vale perfecto está de fin de ya liam así que podemos cogernos unas vacaciones tranquilamente limpia esto no lo escondas de debajo de la gofrera por favor te lo pido a ver ahora va a recoger toda la casa claro que sí se está meando un poco cuando termines ven a hacer un piso hay hay un pañal aquí del niño besar a alguien por ser romántico quiere besar a green venga tira el pañal y haz pipí a ver si termina green de quitar los hierbajos que creo que se me ha bugueado o algo bueno por aquí venirían que él no se puede aguantar de estar sin su mujercita a ver qué le quieres decir bromear sobre el bello facial muy bien a ver esto creo que se me ha bugueado green porque no está quitando los hierbajos y lleva ya un buen rato así que venga déjalo vamos a contratar un jardinero venga bueno ella se va a darle de comer a la planta vaca te ha dejado aquí un poco plantado amigo pero bueno no pasa nada hay se acaba de despertar el niño usar pañal tiene un poco de hambre el baby así que venga bien te va a tocar a la chupis encima bañar o bañar o corre normal que llore venga muy bien y tú ya le has dado de comer pues venga ordeñala y juega un ratito con ella venga muy bien baña tu pequeño a tu pequeño adam que ya le hacía falta vale gracias por contratar jardineros ok perfecto mira le quemó o no y cuando termines vas a darle de comer que tiene un poco de hambre dar el biberón baby en planta vaca ven aquí que te voy a ordeñar a ver grina ordeñado un misterioso fluido eje esencia de energía vale perfecto bueno ya está ella también coqueta de la vida quiere charlar con su amigo dylan y quiere escuchar música de cantautor en fin ya se va a buscar a liam mostrar empatía claro que sí amiga liam está aquí un poco ocupado dándole de comer al pequeño la verdad es que son súper monos venga a ver si termina si al final no has recogido esto ya te lo recojo yo porque si no no vamos a acabar nunca hay calla que no tenemos cubo de basura aquí en serio no le puse un cubo yo a esta cocina bueno pues ya viene green a hablar con su amorcito le va a compartir palabras amables claro que sí a ver quiero ponerme esto en el inventario porque son las 8 de la mañana creo que es una buena hora para irnos de vacaciones y también le quiero comprar una cuna de estas de viaje a nuestro pequeño adam así que a ver esta cuna de este color porque he instalado una casa en selva dorada pero creo que no tiene cunita de bebé a mí míralos qué mono hablar con adam míralo como le habla a su niño claro que sí a ver quiero hacerles una foto pero qué está haciendo al pobre niño qué está llorando qué le pasa consolar a lo está consolando así sin más bueno en fin vamos a irnos de vacaciones green que está haciendo jugar al ping pong mirará con este nuestro inquilino en fin amiga para por favor vamos a acogernos unas vacaciones a ver dónde estaba esto creo que estaba aquí cogerse unas vacaciones con liam y con adam venga oiga agencia de viajes quiero unas vacaciones por favor vale pues nos vamos a ir a esta casita que he puesto aquí que me la he descargado de la galería y vamos a irnos creo que eran cuatro días los que tenía liam libres viernes sábado domingo y el lunes ya volvemos y cuatro días nos va a salir un poco cara la broma 5348 simoleones pero bueno no pasa nada vámonos de vacaciones vale pues ya estamos aquí y todas las primeras vacaciones desbloqueadas hay que me encanta modo vacaciones activado adam derrocha entusiasmo por sus primeras vacaciones en familia todo el tiempo del mundo para relajarse y divertirse que puedo haber mejor hay que no eres sale la maletita y todo vale bienvenido a la selva hariam como parte de tu paquete de alquiler se han añadido a tu inventario algunos objetos útiles útiles para tu aventura si deseas explorar la selva de velomicia antes deberías pasarte por el mercado de puerto llamante y adquirir algo más de material vale perfecto ahora vamos a ir mira los que monos ellos contentos con sus vacaciones a ver buenos cuidados y criatura increíble por adorar a alguien que está cerca bueno ella muy coqueta quiere besar hariam en fin venga va pues bésale amiga bueno le besas o no le besas en fin yo de mientras ella se decide os voy a enseñar la casita que me descargado vale sería esta de aquí muy selvadoreña por aquí tendríamos la cocina un baño el salón con piscina y todo y luego por aquí tendríamos el dormitorio vale como veis sólo hay una habitación esto no esto yo se lo quería quitar porque si no van a estar todo el rato aquí destruir objeto venga voy a ponerle la cunita del niño por aquí mira creo que este hueco puede estar bien o si no a ver espérate vamos a destruir esto y lo vamos a poner aquí mejor porque si no aquí está la mesa está de arqueología y si no pues no lo va a poder utilizar qué green está en estado habrá una nueva adición a esta unidad doméstica pero que me estás contando amiga otro embarazo y todo de reírse desbloqueado a ver dónde está el bebé está aquí llorando porque lloras niño mirarito no no bueno y adam ha aprendido espérate porque yo adam ya está durmiendo vale se ha quedado dormidito aquí en el suelo y amiga me puedes explicar por qué estás embarazada no lo entiendo por favor compartir palabras amables por qué está embarazada esta señora y otra vez no me sale para anunciarle bueno 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 demasiado amor tenéis vosotros no me puedo creer que esté embarazada otra vez tío hay que comer por dos que hemos sido andante es descubrir que hay una vida creciendo en su interior por no abordar el problema de la parte arrendataria pero si no nos han avisado de que tengan algo bueno en fin yo todavía estoy en shock por esto de aquí la verdad que no entiendo el por qué se queda embarazada esta señora cuando utilizan utilizan protección cada vez que hacen ni que ni que pero bueno en fin la verdad que esto no me lo esperaba estoy en shock y los voy a cambiar vale porque yo ya se había hecho unos atuendos de selva dorada preciosísimos míralo me encanta y a esta señora pues venga otra vez con su bombo hay por dios amiga que ya tenemos un bebé tío no me lo puedo creer bueno mira los ellos que fashions que yo les había hecho outfits así a conjuntico pero bueno en fin niño tú también cámbiate porque hace calor aquí poner a dame en la mochila porta bebés venga niño que te pasa sigue teniendo sueño bueno va ponte lo en la mochila porta bebés que vamos a ir al pueblo a comprar cosas para la selva y eso hay se me ha bugueado el niño niño ponte bien no no le pongas en la cuna no 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 lo pongas en la cuna venga vámonos por favor bueno pues ya estamos aquí en el pueblo míralo adam que contento green está bueno liab también está contento green está con un poco cara de ay dios mío otro bebé está en camino no me lo puedo creer ni tú ni nadie amiga a ver vamos a hablar con esta señora regatear venga regatear venga regatea un poco venga corre amiga este niño puede parar de buguearse por favor gracias hay que se está meando niño no llores es tiene sueño no está intentando dormirse a ver si se queda dormidito aquí en la mochila porta bebés ay dios mío green me ando se el niño llorando mira ya se ha quedado dormidito hola me haces precio amiga por favor que tengo un baby no ha colado hacia colado veo que vale perfecto a ver a esto es comida vale va pues vamos a comer un poquito y venga unos plátanos fritos no se tiene mucho hambre ella tiene pis pero bueno luego ves al baño corre a ver liam bueno liam se ha venido al bar no amigo ven aquí a ver qué hay creo que deberíamos comprar esto referente de arañas otro machete esto es referente de arañas también bueno vamos a comprar todos los referentes sandwich de queso la parrilla listo para comer no esto que es muñeco omnis cano a ver hay amiga bueno por lo menos el bebé se ha quedado aquí dormidito no se le ve la cara con el gorrito pero bueno en fin a ver lo has comprado ya todo green amiga a no puedes ir a mear con el niño dejar bueno pues nada cogerle tú cogerle tú se va a quedar dormido en el suelo en fin venga corre ves al baño amiga que te vas a mear encima no sé dónde está el baño uff ah bueno está aquí digo porque si no no va a llegar en fin el otro que quiere que quieres expresar cariño déjala déjala que demasiado amor os habéis dado ya venga compra aquí todos los machetes que puedas esto también lo vamos a comprar venga y que más podemos comprar yo creo que ya está a ver no había algún sitio por aquí donde poder comprar más cosas a ver amiga has terminado ya hay dios mío no puede ser que tenga otro bebé por adorar a alguien que está cerca guía vital vínculo íntimo viajo vacacional por estilo de vida viajero estos vacaciones siempre es estupendo pero si encima te vas de viaje gris no puede con la emoción adios mío el bebé está aquí por estar de parto todavía tiene el sentimiento este de nuestro bebé que está recién nacido y ya se ha quedado otra vez embarazada en fin este niño usa el pañal habrá que darle de comer antes de ir a la selva venga darle de comer corre mandar presentar no opciones dar de comer dar el pecho venga venga muy bien nada ya estás contento venga cuando acabes te lo pones otra vez en la mochila portabebés y vamos a ver si por dónde podemos ir hoy era verdad es que súper bonito selva dorada lo que pasa que hace mucho que no juego aquí en este mundo pero mirad mirad esta zona que bonita y qué preciosa es que os lo digo que es uno de mis mundos favoritos vamos a ver si podemos creo que por aquí había una entrada mira por aquí hay plantitas regar todo venga regalo no creo que podamos cosechar mucha cosa pero bueno vamos a explorar un poco con nuestro baby corre bien tú cuando quieras dar consejo injustificado en fin mirar a ella es que me encanta segura por la modo vigorizada el niño vuelve a tener sueño niño justo porque lo lleven en brazos intentar dormirse venga duérmete aquí en la espalda de mami mira ya se ha quedado dormido si es que es es un cielo este niño y ahora nos viene otro hay dios mío a ver llegas ya o no liam vente aquí corre venga muy bien vamos a regar un poco día miró arriba y abajo cerca y lejos pero no localizó ningún montón de tierra vale perfecto no sé si esto lo podemos cosechar no no podemos vamos a ver vale no por aquí no era a ver si me acuerdo yo por dónde era diam esperar bebida oye ya está bien hay un robot aquí besa al baño que te vas a mear encima al final hay es que adam no para de alcanzar hitos y toda la primera visita al parque desbloqueado a el dulce aroma del exterior en los nuevos entornos la primera visita de adam al parque ha sido todo un éxito vale perfecto a ver ponte lo en la espalda por favor venga va ahí mira le va a pasar al baby qué bonitos esta interacción me gusta mucho la verdad a ver ponte lo en la espalda corre poner a adam en la mochila portabebés que me llama perdón hola green un bell group me ha pedido una cita debería aceptar pero que está pasando en el capítulo de hoy por favor que un ver se ha cambiado de acera le voy a decir que si el amor está en el aire claro que sí venga va bueno quiere besar a green venga va bésala que estás coqueto y green yo creo que tienen ausias o algo a ver y mira y puede hacerlo con el niño ya se lo ha quitado de la espalda que pesada eres amiga bueno ya querían tiene el machete vamos a abrirnos paso green tiene un poco de hambre así que venga continúa el filete este con champiñones que no sabemos quién ha empezado a cocinar pero bueno lo vas a terminar tú mira los me encanta venga va cocina un poquito a ver liam liam estaba cortando unos tallos bastante gruesos con excesivo entusiasmo cuando el machete que está gozando salió disparado y se perdió para siempre la valla por dios campamento abandonado liam se abre paso por la espesura de la selva cuando se encuentra con un campamento su ubicación bastante remota y no parece haber nadie cerca pero nada le garantiza que esté abandonado debería liam echar un vistazo vamos a mirar alrededor sin hacer ruido venga liam echa un vistazo sigiloso al campamento parece bastante abandonado y no ve a nadie por sus alrededores pero si descubre un objeto activo antiguo en el suelo que decide llevarse con el cuidado se está marchando un sim de mirada delirante se avalancia hacia él y lo persigue un rato por la selva vaya por dios en fin en fin por lo menos ha avanzado vamos a coger esto nos lo vamos a poner en el inventario bueno ella quiere comer vale va come y luego vamos a ir en grupo hacia donde estarían mirar a ella con su plato de comida con su baby y andando por la selva y esté aquí haciendo flexiones estirar en fin vamos a ver si encontramos algo por aquí por sentir bueno ellos hasta la selva tienen que estar coquetísimos a ver qué es lo que ha encontrado para y creo que ha encontrado esto que tendrá que pulir en la mesa pero bueno vamos a ver si podemos encontrar algo más no veo nada creo que tienen que pasar el puente para llegar hasta aquí e ir aquí en grupo venga bueno creo que empiezan a estar un poco cansados bueno el niño es el que mejor está que está dormir dormidito liam no puede más con su alma y green empieza a tener sueño también míralos si es que una foto para inmortalizar este momento liam teniendo envidia de su hijo que está tan dormidito en la mochila portabebés tan ricamente él en fin mírala ella a tope de power claro que sí con su bebé durmiendo en la mochilita ella con su móvil pero tienes cobertura amiga aquí en la selva bueno en fin ellos por aquí por la selva claro que sí contentos de la vida todos en familia venga liam tú que tienes nivel 10 de arqueología vamos a establecer yacimiento tiene un poco de hambre liam charlar con liam venga green te anima mírala ella coquetísima de la vida claro que sí si es que ya no puedo más no puedo más con esta mujer y el otro coqueto también claro que sí coqueteando a la luz de la luna que al final se nos ha hecho de noche no sé yo si es muy seguro estar por aquí a estas horas con un baby pero bueno ellos les da igual todo coquetos 24 7 venga a ver liam amigo vas a excavar o vas a coquetear con green vale luego le vamos a dar un poco de comida de esta que hemos hecho a liam cuando termines te sirves una ración venga tendríamos que habernos comprado una tienda o algo vale ya lo has hecho venga luego excavas un poco green amiga relájate está muy coqueta la tía elogiar aspecto diré oyeriam este look de aventurero te queda estupendamente si es que no te podría quedar mejor el niño como va cuando se despierte va a tener hambre así que deberíamos excavar esto y volver ya a casa mírala mírala si es que no paran eh hay una serpiente hay que asco hay amiga que te pasa escuchar la queja de liam de que se está quejando quejarse del plato oye que no te gusta las hamburguesas estas con chapillones ay se acaba de despertar adam no me llores eh por favor que vas a hacer con el niño ay ataque de arañas pasarle a adam a riam va si pásaselo te van a atacar las arañas amiga a ver parece que green tiene una visita inesperada la de unas arañas ay que asco ay el niño aquí el bebé me explicas esta cara ay dios mío que asco mira mírala ay amiga que te atacan las arañas a ver liam tiene referente usa esto se lo voy a pasar usa esto corre ah ya no puedo bueno ella eh le da igual todo quiere echarse una siesta donde está el arbusto esto que quiero que hagas un pis mira aquí fertilizar ay dios mío ponte al niño en la espalda tú y termina de excavar esto por favor a ver el niño tiene a ay la serpiente al lado de mi bebé corre amiga dar el pecho dar el pecho venga venga va que cuando liam acabe ay no otro con las arañas pero no puedes utilizar esto vale que mejor me voy a sacar al doctor parker piensa liam tener vale o sea él no le han atacado porque tenía esto en el inventario pues entonces le voy a pasar alguno más a green para que tenga también ella a ver vale le ha puesto el atuendo de frío porque ahora hace un poquito de frío así que venga liam puedes terminar esto por favor no ver no excavar venga va que cuando termine papi vamos a irnos a casita a dormir ya con su pijamita de koala deja green venga excava por favor el niño que tal está está bien creo que voy a mandar a green y a adam para casa venga y cuando termine liam oye porque se lo pasas vete a casa con tu hijo ah bueno adam se ha ido solo venga vete a casa y liam tu puedes terminar esto por favor excavar si hace que te de sueño venga terminame esto y te vas a ir a casa a dormir venga hacer abdominales mira yo lo mato eh mirar las estrellas puedes excavar esto por favor ala ahora se va a desmayar invasión de basura ay por dios que esta gente ni en mis vacaciones me puede dejar tranquila venga liam que tu puedes va a ser las 3 de la mañana ya risa de bebe por vigilar a un bebe ay que mono preparación perfecta vale cascada cascada cautivadora atracción absoluta venga va a ver si terminas esto por favor te lo pido liam que son las 3 de la mañana a ver mientras excavaba en el yacimiento arqueológico liam encontró lo siguiente roca con fósil vale puedes seguir excavando pensar en miembro de la familia no te preocupes ahora vas a ir con tu ah no está pensando en su hermana Valentina excava corre bueno nos vamos a ir a casa porque el pobrecito mío liam ya no puede más tendríamos que haber comprado una tienda de campaña o algo pero bueno en fin vete para casa corre ay se estaba yendo liam a casa hay algo en el aire y ese algo es un porrón de chispones liam los vea acercarse pero recuerda lo que aprendió de los lugareños incluido un modo especial de incitar a estos peligrosos insectos que sigan su camino oye ya se ha parado con esta señora esto que es ah son aguacates venga vete a casa corre bueno pues ya estamos en casa con green venga amiga corre acuesta al bebé liam vale si se ha puesto a llover puedes irte a la cama por favor dormir venga muy bien vamos a acostarte aquí en tu camita de viaje tienes sueño porque está tirado tiene más hambre que sueño que se duerma un ratito a ver si no llora y luego ya cuando se despierte le damos de comer a ver amiga tú tienes que ir al baño y luego te vas a dar una ducha cantar en la ducha venga vía el pobre mío está fatal haz pis corre espera espera haz pis primero y luego ven aquí a dormir vale el bebé se ha quedado dormidito se duerme súper rápido así que nada venga green tú duchate y luego ven aquí a preparar el desayuno corre que al final con la tontería son las 8 ya de la mañana vas a hacer una tortilla francesa venga vía me el pobre mío no puede más con su vida venga corre vaya por dios no ha llegado a la cama lo tenemos sobreexplotado al pobre venga duérmete corre bueno mírala ella que guapa se ha puesto para sus vacaciones como que no puedes vale creo que no puede porque hay aquí muchas cosas ven que si puedes continúa esto venga mírala claro que si amiga no déjate de cocinar en el horno este incendia casas termina la tortilla invasión de basura hay por dios a ver tenemos que enviar una multa a este señor hay un buzón por aquí hay que no puedo claro porque no estoy en mi casa y desde aquí puedo enviarle la multa el periodo de gracia está activo vale como le multo yo a este señor desahuciar con causa claro es que como no estoy en mi casa no puedo enviar la multa en fin no se preocupe que cuando vuelva a casa te voy a multar vale hace calor cuando termines de desayunar vas a venir aquí a relajarte amiga yo quería que tomara el sol pero está un poco nublado así que nada mírala a ella más a gusto que un arbusto aquí relajándose con su bikini nuevo claro que sí amiga asimilando su nuevo embarazo que nadie se esperaba en fin que es esto para palo me vas a dejar leer nada que no puedo leer en fin pues nada todavía está durmiendo va a tener mucha hambre se va a despertar ya en breve mira ahora podemos tomar el sol venga toma el sol en cueros antes de que se despierte tu bebé por favor vamos a pillar un poco de bronceado venga amiga corre que tú puedes claro que sí aquí no te va a ver nadie tú tranquila a ver ella tiene cosas aquí que le voy a pasar a liam vale solo tiene una vale perfecto luego también tiene aquí su trípode bueno el trípode el eso para pintar aplícate protección solar amiga por favor liam a ver si terminas de dormir y te das una ducha vaya por dios si te come la mierda amigo corre duchate vale se acaba de despertar el pequeño adam venga para corre vete a darle de comer porque se me ha bugueado esto hola qué está pasando vístete corre es la cara de dian con el pero de dd de día ay ay dios mío vístete corre hace calor así que ponte este de aquí colina davis que pesado es un auténtico canto me enamorado pues muy bien enhorabuena se ha enamorado de mi ex este señor en fin bueno ella se ha bronceado claro que sí tregua de tumbona por relajarse en una tumbona protección contra el sol muy bien amiga venga qué te pasa bebé tienes hambre practicar toques de balón no ee ee daré de comer venga dar el pecho así me gusta que tiene hambre el pequeño adam ee luego te voy a poner esto de aquí y lo vas a dejar aquí venga bien tú qué tal estás tienes hambre venga si desayuna comer tortilla francesa ya está el coqueto de la vida otra vez amigo puedes dejar ya de embarazar a green por favor te lo pido os lo juro que no entiendo el porqué cuando han usado protección lo habéis estado viendo que todo el rato que hacían niqui niqui le estaría niqui niqui responsable así que no sé qué es lo que está pasando en mi juego hay un baby boom o algo aquí que no me gusta ni un pelo en fin bueno bueno mira los ellos ya están muy coqueta llámame cupido recibir caricias bueno bueno acariciar mejilla si es que ellos enamorados no paran expresar cariño a ver preocuparse por el desarrollo del bebé venga va preocúpate venga vamos a preguntarle sobre embarazo y vamos a decirle a ver entusiasmarse porque él creo que está bien de usted que me viene mi primer semestre estoy emocionada vale ella está contenta con el embarazo no tengo referencia sobre el género expresado y que no tiene preferencias donde vais no tiene preferencias de ay no tambaleos divertidos por jugar en la manta de juegos se ha hecho caca ay dios mio duchale bañaré aquí venga bañar a adam que se ha hecho de todo encima el pobrecito mio bueno pues lo que os iba diciendo parece que está contenta es neutral con respecto a tener hijos ya vimos que estaría feliz de tener un hijo vale esto no le ha cambiado así que nada dejadme en los comentarios que os parece esta noticia porque a mí la verdad me ha dejado un poco ehm patidifusa porque nos vamos a engañar déjalo aquí corre que él vaya haciendo cositas donde vas jugar con adam ay que bonita esta interacción no la había visto nunca ay que bonito por favor pues nada amigos con esta imagen tan tierna de green jugando con su baby vamos a despedir el capítulo de hoy la verdad es que no me esperaba que volviera a estar embarazada no entiendo el porqué cuando utilizan ellos siempre protección así que nada dejadme en los comentarios lo que pensáis con el mod este de los embarazos podemos considerar interrumpir el embarazo a ver que tal se lo toman pero bueno parece que están bastante contentos ellos con la idea de tener otro bebé yo la verdad que no estoy muy entusiasmada pero bueno porque ya tenemos un bebé muy pequeño pero bueno en fin en el próximo capítulo también vamos a seguir explorando la selva la verdad es que tenía miedo de que con el bebé no pudieran entrar a la selva pero hemos visto que si pueden así que nada vamos a seguir en el próximo capítulo estas vacaciones familiares y nada espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy y que si es así me podáis regalar vuestro like sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis y a mí me ayudáis un montón me hacéis súper feliz y estoy muy agradecida y activar la campanita para no perderos ningún vídeo por aquí me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau